acaba de terminar la clase ahorita chicos hay mis greñas todas despeinadas vámonos a continuar el día el día de hoy a la madelaine tengo chingos de hambre bueno tengo chorros de hambre una sopita de cebolla porque eso es lo que se me antoja ahorita oigan voy a ir miren las traigo el crecimiento de las uñas voy a ir a hacérmelas no quiero que esté enfocando la cara voy a ir a hacérmelas ahorita ya le quité la parte de acá de arriba no ahorita días atrás le quité la parte de arriba pero ya como les dije la vez pasada voy a ir a me los voy a cortar yo creo que como a la mitad más o menos pero me está dando mi viaje tiene nayeli e isabel no llega bueno según ella va a venir a ver si viene en la calle 2 no te andas donde andaba yo piso hacer pipí vente vamos a hacer pipí y vengo llegando a la casa y este niño se anda haciendo pipí andaba allá arriba ven que les dije miren últimamente se está metiendo allá arriba se está yendo para arriba chicos y no me gusta porque no sé si se hace del baño allá arriba son las 3.13 como se imaginarán ya fui vine de hacerme las uñas miren las uñas como me las hice el día de hoy ahora nada me puse como tipo brillitos nada más me gustaron están mucho más cortas las traía súper largas las pedí cortitas y me gustaron el tema de convención este año va a ser como robótico más o menos algo parecido entonces por eso fui me fui por estos mismos colores plateados el plateado en las uñas casi no me gusta tanto pero últimamente pues primero por la fiesta de Grecia tuve que y ahora por lo de la convención también a lo mejor después de convención voy y me las que me pongan un color más neutro en las uñas ustedes saben que yo soy muy básica en eso de las uñas siempre pido casi lo mismo pero déjenme ver qué es lo que voy a preparar de comer no sé qué es lo que voy a hacer ahorita oigan ya me la estuve pensando mucho ya estuve quebrándome el coco viendo qué es lo que voy a hacer y a ver las voy a poner ahí y saben qué es lo que voy a hacer no me lo voy a quebrar no me lo voy a quebrar como no saqué carne para descongelar pues no tengo nada nada descongelado y ahorita estaba pensando qué hago, qué hago, qué hago, qué hago de comer y lo que voy a hacer es voy a hacer una nada más voy a hacer unas tortillas de harina me voy a aventar unas tortillas de harina rápido miren las gareñas que traigo voy a aventar unas tortillas de harina rápido y voy a agarrar un brochecito para que estos pelos porque desde que me los corté desde que me corté el pelo estos se me salen no me los agarro con el chongo nunca no puedo porque no me alcanza y les digo que me voy a aventar unas tortillas de harina nada más y yo creo que voy a hacer un huevito con chile porque tengo salsa ¿se acuerdan de la que hice de habanero? tengo salsa de esa y sí, nada más eso yo creo un huevito con chile o unos frijolitos o algo así tipo desayuno porque no tengo nada y ahorita para ir a la tienda ya es tarde son las 3.34 de la tarde ya ahorita estuve pensando un buen rato ahí para descongelar carne chicos tengo tengo carne congelada pero pues en realidad para descongelarla está canijo oigan quiero mostrarles esto miren esta brocha me ha encantado de verdad que la recomiendo demasiado es de la marca BK Beauty y es la 109 esta la amo porque la he usado bastante para para ponerme el blush en esta parte me ha gustado bastante 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 ah y luego yo sé que traen la controversia bastante bien fuerte sobre lo de mis labios chicos sí fui a hacerme los labios antes de la de la fiesta de Grecia me lo hice creo que una semana o dos semanas dos semanas antes de la quinceañera de Grecia y me quedaron me quedaron bueno no dice Isabel la flaca dice Isabel que se me ven más grandes en cámara que en persona pero pues en realidad a mí me gustan me gustan no sé si me los voy a dejar así o qué onda si ya me espero que se me vayan bajando poco a poquito o ir a quitarme pero en realidad me gustan los labios lo que sí vi que me están diciendo también que me puse pómulos y no me puse nada de pómulos eso sí que es mentira eh el ácido hialurónico lo único que hice fue ponérmelo en los labios y es el velacro sí es el vela supuestamente es el más el más suavecito para que se vean los labios más naturales y tengas movimiento entonces yo por eso tengo movimiento en mis labios no es de los que te inflan el labio tipo globo que se deben los labios que se van a reventar no esto sí tiene movimiento entonces se llama vela el que yo utilicé entonces me gustó mucho me gusta mucho que tenga un movimiento como les digo y me gusta que que no se sienten duros ni mucho menos entonces se sienten muy bien y también este producto me me hidrata los labios es también para hidratar los labios entonces me siento bien a gusto pero sí vi que también me habían dicho que me había puesto pómulos y no no me puse nada así es mi cara siempre he tenido esta marcación como marcada siempre he tenido esto marcado siempre lo he tenido marcado y hay veces que yo misma cuando me estoy maquillando me pongo más maquillaje aquí porque veo la marcación esa y pues en realidad es una marcación natural que tengo eso eso ya es normal pero bueno les quería mostrar esto el el la brocha que he amado con todo el corazón de hecho mandé pedir otras mandé pedir dos más para tener ahí de reemplazo y porque pues quiero lavar este y seguir usando otra pero las otras no me han llegado también compré la 101 de la misma marca BK Beauty 101 101 y 109 la 101 es más grande la 109 es más pequeña creo que dicen que son para la base de maquillaje las dos creo en la página pero en realidad no las uso para eso esta tal vez si la podría usar para la no sé no sé si la podría usar para la base de maquillaje pero en esta usé el el rubor en líquido y si lo manejo muy bien pero esta la uso para el rubor en polvo y pues perfecto pero esta no me gusta tanto porque esta es más grande miren mi miren mi mi mejilla y miren la brocha entonces siento que esta para usar el rubor como que me va a dejar mucho más de lo que me pongo entonces esta chiquita la manejo muy bien porque nada más hago tatatatatata y ya y me gusta demasiado demasiado es de las mejores compras que he hecho últimamente como les digo necesito probar esta para la base aunque se siente muy aguadita para la base de maquillaje ¿no creen? no sé o polvo maybe para el polvo no sé no sé en realidad pero como les digo estoy esperando otras dos para que me lleguen mi amor mi bebé ay que se me cayó se me cayó esto oigan esta cosita la he dejado ahí desde que mía me la regaló mía la novia de mi hijo y hablando de la mía oigan mía va a ir al crucero con nosotros ellos están pagando el crucero de ella Mario yo le dije que si él quería que fuera su novia que él se hiciera responsable de los gastos de ella y pues sí va a pagar el crucero de mía y una cosa de las que yo estoy con la boca abierta con ella porque es porque él no la deja pagar ella ella no la deja no lo deja pagar todo es una niña bien lista chicos mía es bien inteligente porque cuando yo le dije a Mario le dije Mario si tú quieres que vaya mía tú vas a pagar todo lo de mía a ti te corresponde como el novio bla 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 tú la estás invitando entonces tú la vas a pagar todo me dijo sí mami yo se lo pago y bla 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 entonces mía le dijo a Mario que sí iba a ir pero con la condición de que ella le dejara que él dejara a ella que pagara también o sea que pagaran la mitad y la mitad y de verdad que lo admiro mucho de ella porque es una niña que se ve que mira por su futuro es una niña que ve por su futuro es una niña que es bien inteligente ojalá que ay dios me los cuide que ahora que se van a la universidad se cuiden bastante los dos también les deseo lo mejor ahora que ya se me van que se me van para para la universidad y pues bueno acabo de desocupar esta área para hacer el lonche para hacer la comida el lonche para hacer la comida voy a sacar las cosas de la alacena rápido para empezar a apurar no me había dado cuenta que tengo bien poquita harina en esta pero lo bueno es que tengo esta otra grande ahí porque imagínense si nada más tuviera esa no hubiera alcanzado y aquí tengo esta cosa que esto es lo que utilizo para amasar la harina ¿y dónde está la? ay Dios mío esta cosa cómo me ha ayudado de verdad que no me arrepiento de haberlo comprado y si se me llega a fregar esto y lo volvería a comprar de vuelta porque me ha funcionado bastante yo no sé si se acuerden y si ustedes están conmigo desde esos vlogs donde les decía que de tanto yo palotear chicos años que llevo paloteando pues desde que me junté con Mario ya son casi 20 años paloteo yo tortillas de harina entonces ya esta parte de aquí yo casi estoy segura que es por eso por tanto palotear ya esta parte de aquí cuando paloteaba últimamente me dolía bastante era un dolor de verdad que pues yo no podía continuar paloteando entonces pedí esta cosita pedí otra que no me gustó para nada después pedí esta que esta esta si la amo me encanta no cose las no cose las tortillas porque después obvio es eléctrica ¿verdad? aquí está no cose las tortillas nada más las precoce y las hago cocer en un sartén pero con solo estirarme las tortillas de verdad que estoy contentísima con este producto súper contenta que en verdad que estas últimas semanas he hecho tortillas como tres veces a la semana no les importa la semana pasada hice como tres veces no dos veces yo creo dos veces a la semana pero pues es bastante chicos porque ya antes de comprar esa cosa ya tengo como el año o dos un año y medio yo creo con ese si ustedes están conmigo desde ese tiempo díganme cuánto tiempo tengo con eso pero yo creo que un año y medio yo creo que sí tengo desde que compré eso ya hago más tortillas porque antes ya era una vez a la semana nada más y nada más por hacerle lonche a los chiquillos ahora ya no les echo lonche primero porque Grecia no quiere lonche segundo porque pues Mario ya se me va y luego nada más haría para hacerle a mi viejo y levantarme bien temprano para hacerle nada más al viejo pues mejor prefiero hacer en la tarde y pues ya hago en la tarde pero sí he estado haciendo dos veces a la semana mínimo tortillas de harina y recuerdenme que tengo que invitar a la muña porque me dijo el otro día que traía ganas de tortillas de harina y no la he invitado pero pues ustedes saben que hemos salido de estos días súper acarrerados a otra cosa oigan ni siquiera les había platicado ya las puse en otro ángulo Mario ya ven que les dije que el lunes hoy es miércoles ya ven que les dije que el lunes tenía un torneo muy importante entonces pasó a las finales el día de ayer fueron las finales y ganaron el primer lugar yo ando bien contenta y soy mamá gallina chicos la verdad ganaron el primer lugar en tenis ganó el primer lugar bueno él y su compañero que fue un dúo un dueto dueto no no dueto fueron dos estaban jugando dos contra dos entonces ellos ganaron el primer lugar en el distrito y yo estoy bien contenta porque pues nunca había ganado el primer lugar el año pasado ganaron el tercer lugar ahora sí ganaron el primer lugar y yo súper orgullosa chicas soy mamá gallina ya les poste ahí en instagram un videito tan bonito tan bonito tan bonito vayan a verlo me encuentran como Alejandra blogs y pues de verdad que pues él estaba platicando porque les había dicho que les iba a decir a ver qué tal les iba a ver qué tal les iba en el juego y gracias a dios les fue de a diez y pueden notar que ando bien floja yo miren ya saben que a veces traigo ganas de andar súper floja y a veces que traigo ganas de andar apretadita hoy ando súper floja bueno ya le llevo algo adelantado aquí miren ya llevo estas tortillas ahí hechas ahí está otro paquete que ya hice que ya aplasté que ya machuqué que ya aplasté más bien con mi cosa de esa o lo que sí tengo que usar siempre es un poquito de manteca para ponerle aquí y luego ponerle antes de cada bolita que le pongo y aplastarle y luego volverle poner manteca aplastarle volverle es algo muy repetitivo pero como les digo si no se pega si no se pega la harina pero como les digo esto me ha resuelto la vida demasiado 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 déjenme bajarle la luz a la cámara porque se ve muy muy como se dice muy blanco todo ahí está ahí se ven mejor los colores de las tortillas los estaba viendo bien paliduchos y pues así se inflan ya sé que muchas personas me dicen ¿por qué usas una garra? pero esta garra la lavo con jabón antes de hacer tortillas y esta ya la voy a desconectar la lavo con jabón porque a mí me gusta aplastar las tortillas así como ustedes vieron ya le estoy quitando los residuos que tiene y miren esas tortillas ya están listas oh casi se me cae y ahora meto dos más me gusta pegarlas porque no ponerlas una encima de la otra porque no se me pegan no se me pegan hay personas que me preguntan ¿pero por qué las pones así? no se te pegan y la respuesta es no no se me pegan yo creo que por lo medio cocido que hace esta cosa por eso no se pegan ahí las dejé ahorita ahorita le doy una limpiadita porque si se ven le sale como un poquito de mantequita es lo que le le sale después de aplastarla tanto acá tengo mi teléfono estaba viendo un video pero le puse paus de aquí a que les muestro estaba pensando en hacer un huevo con chile nada más pero saqué chorizo voy a hacer un huevo con chorizo ay un huevo con chorizo mejor porque puro huevito como que dije no y ahorita le voy a poner salsa pero le voy a avanzar un poquito más a esas tortillas para después empezar a utilizar uno de estos dos sartenes que estos son los que utilizo para hacer el choricito miren que bonita si se te inflan siempre les digo ya te puedes cazar si no se te inflan no te puedes cazar y están bien buenas ahorita ya probé una le corté un pedacito a una de ellas están bien sabrosas las tortillas quedaron quedaron con muy buen sabor pero ya están listas y ya están listas y continuamos ocho cinco son muchas no no les toca que como cuatro y cuatro así seis esto casi se llena ajá es normal es que nótese que yo casi nunca les doy de nunca nunca les das esta es la primera vez es la primera vez ajá va a llover pero mi hijo me pidió ayuda y no está haciendo nada seis cuatro cinco seis siete siete y ahora ocho ocho échale otra hazlo hazlo dame 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 a ver dame 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 híjole parece uno de mis trastes de princesa jaja jajaja 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 y este es para lobo nana y lobo entonces tienes que enseñarle a Grecia como darles a Grecia porque ella no sabe ay tiene hambre mi amor tiene hambre aquí está no ponla acá ¿dónde? aquí abajo el techito ah ¿aquí? ahí mero ¿cada cuándo les das de comer dos veces al día? ¿eh? ¿dos veces al día? en la mañana luego le doy poquito ay me doy la espalda ahorita andamos acá en esta área porque acabamos de hacer ejercicio mi viejo y yo venimos a hacer espalda y ¿qué? biceps y abs jajaja así que modelen todo chicos modelen la espalda modelen los los abs pero quiero que vean esto chequen nada más chequen ya sé que estos no se los había mostrado a detalles este me lo trajo Laura me los se lo regaló Laura a mi bueno mi comadre Laura a Grecia y es el árbol es el árbol con mariposas que les había hablado este lo trajo la mamá de Laura así es que yo estoy bien agradecida con ellas por bueno no iba a decir más con Laura o más con Mari no con las dos porque Laura los pidió y Mari me los trajo de allá de Monterrey pero dice Grecia 31624 y aquí personitas lo firmaban no hay tantos porque también en el otro en el del árbol que les había mostrado anteriormente ese también lo firmaba la gente y pues ustedes saben que no tanta gente lo firmaba entonces aquí están muchos muchos de estos acá quedaron más maripositas acá hay unas firmadas miren a lo mejor ahí va a haber firmadas también y este venía lo puso así álbum de firmas no olvides dejar tus palabras en el álbum de firmas gracias por acompañarme mis 15 y acá de este lado tenía otra cajita no esas son otras cosas chicos que son otras otras ah las de las florecitas del del otro acá están mis 15 años Grecia y miren aquí están estas que están firmadas también esas están pintadas nada más estas las quería Grecia las quería Grecia en su cuarto entonces yo creo que ella se va a llevar eso a su cuarto la voy a poner ahí a que saque todas las que ya están firmadas y que no se pusieron aquí miren las manos están así y estas son las hojitas que llevan en el otro y este dice estimados invitados elijan una hoja firmenlo en vez de decir firmen sus deseos para mí sus palabras significan mucho y serán atesoradas en mi corazón para siempre y este era el libro de las firmas o sea tuvimos varias cosas para que firmaran por eso son así y aquí está esto miren claudia y luis que bonito este no lo había visto eh tu madrina este es de de Sandra, Julian y Alex oigan si lo firmaron muchos estos eh los buenos deseos y ese también Grecia lo quería tener lo quería tener en en donde en su cuarto también miren miren si están ah no no están todos firmados yo pensé que están no faltan unas hojas atrás aquí faltan faltaron estas hojas acá atrás pero faltaron poquitas entonces pues si todo eso es de mi flaquita entonces estábamos que de acá, la de aquí necesitan venir por él verdad voy a llevar esto para allá papi lo vas a echarle la vas a sacar va pues saca la de ping pong que está ahí arriba también hay que venderlas ¿por qué? pues nadie la usa tampoco Mario no la usa Hazlo ¿sí? pues sácala para arriba no ok bueno Nada loco Acá quedaron muchas sodas Bueno no muchas Está bien Más vale que sobre que falte A mí no me gusta que falte Ahí está todo ¿Qué vamos a tener para varias fiestas Cuando nos pregunten que qué es lo que llevamos? Llevamos coca Y Sprite Así es que Ya saben En este cuadro que bonito Ese es el último que te regalé Más que no quedó bonito Porque fue muy pegado Miren ese se lo regalé ¿Qué día te lo regalé ese? Ese me lo regalaste para El día del amor y la amistad Está firmado Y este también se lo había regalado Que va siendo el mismo Este mismo niño va siendo este ¿no? Este Que a Mario le gusta mucho esa caricatura Bueno movie Perdón Perdón Ay mis tacos tan pitiados Es lo más hermoso de lo mundo Y chenete Este llaman chépele Está muy bonito Y ten ahí por ahí ¿A qué ti tacos? Uy A él sí le tienes miedo ¿Y a ella? ¿Le tienes miedo? Se hace que le tienes más miedo a Luna que a Taco ¿No? Es como a Mer ¡Ay! ¡Ay! ¡Taco! 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 ¡Ah! ¡Me tumba! ¿Viste? Ándele Porque yo soy una Yo soy una defensora de mi madre ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! ¿Qué baby? ¿Nos metemos a la alberca? ¿Cómo? ¿Un clavao? No Dale tú primero Si te metes tú primero Yo me meto Está en los sesentas ahorita Imagínense Eh baby Necesito Se te hace que sí Necesito comprar de estas ¿Verdad? No, no me gustaron esas A mí sí Tira los perros Los enredan ¿Los perros? Así van a estar todas Yo sí quiero Esas no A mí sí me gustan No Please, esas no Unas ocho No Los perros van a cagar Los perros van a enredarse Ahí Nico ¿Dónde andas? Seguro antes Andaría con Grecia Nico Ah, acá está ¿Dónde andas mi amor? ¿Qué estás haciendo ahí? Y últimamente Nos estamos durmiendo Aquí Y ahí El que está ahí acostado No es mi viejo Pero miren Este está esperando Que yo me acueste Para acostarse Ahí está su cama Ya atendida Y todo el borlote Pero si yo me vengo Para acá Él viene para acá Ya apagué Todas las luces Está todo limpio Pero miren ¿Ya te quieres ir a dormir? ¿Ya te quieres ir a dormir? ¿Don a night? ¿Vamos? ¿Don a night? ¿Ya? ¿Vamos a don a night? Vente Y ¿Eh? ¿Eh? No, es que estás esperando A que me acueste Mira Migo ¿Eh? ¿Apúzate? A ver ¿Qué hace? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Qué estás haciendo mi amor? ¿Fuiste a recoger la basura? Oh, thank you Ah, salió otra vez para afuera Oiga la lavadora Está Grecia lavando ahorita en la noche Me da risa este perro La verdad que está chiflado Está súper chiflado Solo te tenemos bien chiflado Nico Nosotros a ti Los tengo bien chiflados Cálmate Los tengo bien chiflados La quédale mi amor La quédale La puerta Ok Quiero que vean Allá vengo Y ahí viene El chabazo ya Mira Vamos a acostar ¿Qué rico? ¿Eres escalones? No, ah sí Necesito esos escalones Bueno, sí se los he enseñado Esos escalones Ya tiene rato Miren Ahí está Esos escalones Pero bueno Con este perrito aquí En la cama Y nosotros en este cuarto Que les digo que nos hemos dormido Últimamente aquí Porque No sé Siento esta cama bien cómoda Siento bien cómoda Esta cama Ya vamos a ver un poquito de tele Vamos a descansar Es unas 10 de la noche Y pues los veo Hasta mañana Bye chicos Vamos a ver un poquito de tele Vamos a ver un poquito de tele